Nuestra gente hermosa de Parque, por primera vez en esta plena hermosa y que mejor acompañado de una de las mejores orquestas de Tarma, entreído El otro de la Policía Nacional de 30 Con la agricultura, Asi un dúo mero, sin una de las mejores orquestas de Tarma… Los aportes commencerán incluir una apoy Berg, por primera vez en esta plena Fair y el mundo se ha acabado, terminado. Y el mundo se ha acabado, terminado. Y el mundo se ha acabado, a mi llame se rebegué, que están llorando ya en fin. Y el mundo se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado. Y el mundo se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado. Y el mundo se ha acabado, 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 se ha acabado. ¡Gracias! 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 El que trabaja siempre va a tener, como siempre he dicho, varón de tabaja, dinero y mujeres jamás se van a volar. Y para las mujeres, yo quiero preguntar, ¿no es a esas mujeres que trabajan duro? Mujeres que no necesitan la plata del marido. A las mujeres que no les gusta la billetera de la noche. Porque para eso se trabajan. Independientes, libres, sonidas. Pero no me pasó nada. Diego, gracias por lo que le pido a la jolida de Yalán. ¿No es la jolida de Yalán? Ahí está, está con Diego del Perú. Quiero saludar de otra manera muy especial a la familia Silvestre, Sena, Víctor, Roland, Daniela, Cristina y la hermosa Yanira. A la familia Silvestre, con todo un cariño. Para mi compadre, Kike Hidalgo. Gracias, hermano. Mucho cariño, mucho gusto. Maestro, por favor, un pasito para pagar al centro, ¿no? Siempre acostumbrado a donde yo vaya y pise por primera vez en un escenario en una tierra donde nunca he llegado, es bueno pagar al caí, ¿no? ¿Dónde le falta la familia Yalán, para usted? La familia Yalán, ¿dónde está la familia Yalán? Vamos a brindar. A ver, vamos a brindar al estilo de mi tierra, Cerro del Paso, ¿ah? Arriba, arriba, abajo, al centro y todo listo para dentro. ¡Salud! ¡Salud, Dios mío! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, buen queridos! Lo que ya hemos anunciado el dia de hoy, ya tenemos fecha. ¡Celebramos en Lima nuestro gran aniversario 5 de noviembre, Club Internacional Santa Clara. Los que linguiepan elanimismo, por favor, a 5 de noviembre los quiero ver para bailar y gozar con las mejores vallas, OKsas y los artistas de San Fernando. se viene este hermoso malvado todo el mundo se cuida de lo que hago yo como no me admiro por eso siempre he dicho el que puede puede y el que no se apla adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!